Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con PHP y MySQL orientado a objetos que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en este video vamos a comenzar a examinar lo que es la herencia y lo que es el polimorfismo vamos a tratar de explicarlo con ejemplos que se ve mejor cuando nosotros creamos una clase y queremos heredar por lo general estas clases en PHP las creamos en archivos aparte, en archivos independientes y luego los incluimos en el script que estamos desarrollando y heredamos pero aquí lo vamos a hacer en el mismo archivo index.php entonces te comentaba que cuando heredamos de una clase heredamos a su vez los métodos y atributos de esa clase ¿Cómo podemos realizar una herencia acá mismo en PHP? por ejemplo, pudiéramos colocar una nueva clase de nombre class y le digo mercantil que es el nombre de un banco ok class mercantil y luego le voy a pasar la palabra reservada extents para que me tome la clase préstamo le digo extents y préstamo aquí lo tengo entonces abro y cierro llave con esta simple clase todo lo que yo escriba acá dentro de esta clase voy a aprovecharme tanto de los atributos como de los métodos de la clase préstamo por eso es que se llama herencia porque puedo traerme de una clase ya hecha puedo extenderla y crear otra clase basada en una previa si le damos a ejecutar vamos a ver que aunque le coloqué allí pago del abono a deuda por 1500 en el banco venezuela aunque yo le coloqué acá class mercantil estents préstamo todavía me sigue llamando obviamente acá a préstamo pero si yo coloco acá mercantil ve mercantil y le doy guardar me voy a refrescar ve que me sale el mismo mensaje pago del abono a deuda por 1500 en el banco de venezuela incluso acá sin haber colocado nada dentro de la clase solamente con colocarle el nombre de la clase mercantil le cambié préstamo porque precisamente mercantil extiende a préstamo ahora cuál sería la idea la idea sería que utilizáramos nombres en la clase principal que tuvieran que ver con las clases que estamos creando nueva para extenderlas si mercantil es un banco entonces lo lógico sería que acá colocáramos esta clase como bancos ok y aquí abajo tendríamos que decirle que extiende a bancos aquí la tenía bancos si le doy guardar y me voy a refrescar me debería dar el mismo mensaje ok entonces ve de esta manera nosotros podemos heredar tanto las propiedades como los métodos de una clase que ya está predefinida o una clase que ya está hecha entonces esto es lo que se conoce como herencia ahora polimorfismo es otra cosa que según la palabra significa muchas formas es decir suponte que nosotros tenemos aquí una función que se llama pagar entonces vamos a crear esta función pagar se puede comportar de una manera en la clase bancos y se puede comportar de otra manera llamándola con el mismo nombre ok en esta clase heredada veamos en primer lugar vamos a crearnos un atributo que vamos a llamar public dólar interés ok y luego public func function pagar y aquí me coloca automáticamente parent dos puntos pagar esto yo lo quito para comenzar a colocar allí lo que necesito muy bien entonces antes de pasar aquí quiero crear mis getters y setters para ello me voy a search me voy a insertar código y luego le digo generar setters getters y setters y le digo interés y tenemos acá después de nuestra propiedad tenemos que generar nuestros get y nuestro set ok para poder hacer uso de esa propiedad dentro del método que estamos creando bien vamos a colocar mejor acá donde dice interés vamos a colocarle mejor límite de crédito así límite de crédito ok vamos a generar nuevamente acá los get y los set search insertar código getter and setter y límite crédito aquí lo tengo muy bien entonces tenemos aquí la función pagar entonces ve nosotros vamos a hacer aquí una comparación y vamos a utilizar como esta clase mercantil extiende a bancos ahora ya no vamos a utilizar esta que está acá sino vamos a utilizar la de abajo la de pagar esta es la que va a mostrar el mensaje la que extiende ok entonces ve acá nosotros colocamos get pago si es mayor que get deuda el pago es mayor que la deuda pero aquí nosotros vamos a hacer lo siguiente mira bien podemos colocar la deuda es set deuda 5000 pero yo puedo colocarme aquí una variable que se llame dólar banco también que el set límite crédito ok sea de 5000 o sea de 50 mil becker me permite aquí utilizar el set límite crédito aunque él está en la clase mercantil ok porque precisamente por la herencia aquí la tengo new mercantil banco venezuela entonces aquí estoy colocando un límite de crédito de 50 mil ahora acá dentro de la nueva función pagar para la cuestión del polimorfismo vamos a hacer lo siguiente colocamos if la deuda que tengo o el monto que voy a pagar vamos a ver como podemos hacer aquí el monto del pago es 1500 verdad y la deuda es 5000 vamos a hacer algo vamos a crearnos una deuda de 60.000 aquí de 60.000 y hacemos lo siguiente ve if dólar des y le digo get deuda es mayor que dólar 10 get límite crédito entonces que va a pasar le tengo voy a colocar un eco que me diga no tiene límite de crédito se colocarle aquí sin acentos no tiene límite de crédito para esta compra ok caso contrario un else colocaría un eco que diga puede realizar la compra tiene suficiente límite de crédito ok entonces ve vamos a guardar acá y vamos a ejecutar mira ve no tiene límite de crédito para esta compra nota que aquí se está ejecutando es la función pagar que tenemos acá el llama banco pagar pero llama a la última que hemos creado ok a la que está heredando y no está llamando a esta precisamente porque un método se puede comportar de dos maneras distintas aquí está verificando que si el pago es mayor que la deuda pero aquí estamos revisando si la deuda supera al límite de crédito entonces aquí estamos utilizando no hicimos ningún cambio sino solamente colocar asset límite crédito en 50.000 y cambiarle aquí la deuda ahora suponte que aquí en la deuda es 30.000 ok y el límite de crédito es 50.000 lo dejamos igual ejecutamos y que nos dirá puedes realizar la compra tiene suficiente límite de crédito entonces bueno si venauta con este ejemplo sencillo te he demostrado como se puede utilizar tanto la herencia extendiendo a una clase ya hecha como el polimorfismo donde podemos utilizar un mismo método con diferentes funciones de hecho polimorfismo la palabra polimorfismo significa precisamente eso muchas formas un método se puede utilizar de muchas formas continuaremos con nuestro curso de programación con php orientado a objetos en el video número 6 de esta serie un abrazo y hasta entonces